Comenzó el festival de Cannes y como cada año una película se llevará el máximo premio, La Palma de Oro. Hoy vamos a hacer un repaso por tres producciones cinematográficas que en otras ediciones han obtenido este premio y que están disponibles en Netflix. Yo, Daniel Blake, se llama esta producción que obtuvo La Palma de Oro en el 2016, dirigida por el director inglés Ken Loach, propone una mirada cuestionadora sobre el sistema burocrático, sobre las miserias del poder y la falta de trabajo y oportunidades. Daniel Blake es un hombre de 60 años que se dedica a la carpintería hasta que tiene que dejar de trabajar por problemas cardíacos y es allí donde recurre al Estado para obtener alguna ayuda social. La administración lo obliga de todas maneras a buscar un empleo a pesar de su enfermedad y todo se convierte en una verdadera odisea. En ese camino de búsqueda de ayuda conoce a Katie, una madre soltera con dos hijos que también se encuentra en una situación de vida complicada y juntos se ayudarán y se acompañarán. Deepan se llama La Película premiada con La Palma de Oro en el año 2015, una producción que aborda el problema de la inmigración luego de la guerra civil de Sri Lanka. Deepan es un guerrero tamal que se escapa de la guerra civil de Sri Lanka luego de ver morir a su familia y en Francia ya como un inmigrante se alía con una mujer y una niña para simular ser una familia y así conseguir más fácilmente asilo en los suburbios de París. Tienen que atravesar situaciones muy complicadas para intentar no morir de hambre y desesperación. El Árbol de la Vida fue la película premiada en el Festival de Cannes en el año 2011. Película situada en los años 50 en Estados Unidos. Jack es un niño que tiene dos padres muy distintos. La madre encarna todo lo que es la ternura y el amor y el padre es mucho más hostil y severo. Cuando Jack se vuelve adulto decide revisar los momentos de su infancia y entender hasta qué punto el vínculo con su padre y con su madre ha sido determinante para su presente y lo será también para su futuro. Podés ver estas tres películas en Netflix y la semana que viene seguimos con nuevas recomendaciones. Mi nombre es Valentina Caniegue Cerati y desde InfoCielo lo mejor del cine para vos.